Música Hola cachorros, soy Spike796 Y aquí les traigo otro video junto a El chorrillo, pestocillo ¿Cómo están? Pues como verán Me he quedado más chaparros de lo normal Por eso, por eso Dejo de salir en los videos, como que se empezó a cortar De las patas ¿O será que han comido mucha droga? ¿Droga? ¿Cuál se come? No, no lo practican en casa No, no lo practican Esto es un canal familiar, droga no Y no a las drogas No, es comercial Exacto Y pues, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy les vamos a mostrar otro nuevo parque Bueno, es el parque más viejo Pero hay una feria La feria de Cuernavaca La feria de Cuernavaca, pues vamos a estar Más que nada mostrando aquí todo el lugar Lo que solemos hacer siempre ¿Cómo? Random Vlog Ah, Random Vlog Es que no se escucha Es que está muy emocionante Tiene muchas orejas peor Como que no funcionan muy bien Exacto Y pues vamos a estar aquí Pero, antes de nada Vamos a sacar el efecto de Bueno, de que yo Yo soy más chaparro Y es lo más alto Ahora vamos a cambiarlo En 3, 2, 1 ¿Por qué metí las patas? Se quebró Se ablancaron Yo las metí en algo muy chulo Sus patas son tan colsonadas Espec se limpió la cola ¿Cuño? 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 ¿Qué? Uhhh, cochino Lo malo es que yo las vi a usar Bueno, nos vemos ya ¿Cuántas? ¿Se ven bien? Vamos a comenzar un viaje astral Por todo solidez Gracias, Frank Gracias, Frank Ay, yo quiero manejar El envidioso Hola, Román Gracias por ser nuestro manager ¿Qué ha visto ser nuestro manager? Soy yo Se nos queda viendo raro la gente ¿Qué creía? ¿Qué creías? Yo estoy en cuestión de la idea Exacto ¿Qué creía? Ahora te aguantas Ya llevamos más de un mes Vamos a grabar juntos ¿O más? Era porque si estás aquí No... Ah, sí, es cierto Fíjese sonrido Tú entras enferma, ¿verdad? Sí Qué re gordo Y aún así uno con mi pata dolorida Pero vamos Todo sea por grabar un poco La tarde no ves muy bien Eres un buen perro ¿Es un buen perro? ¿Cómo? Burro Ah, sí es cierto Que nos dijeron Que nos dijeron Burro y vaca Que él era un burro Y yo era una vaca Nos confundieron Nos confundieron Un poquito Exacto ¿Te imaginas? Sí Sí Sam Sam la vaca Spike el burro Mi picturesque ¿No? Este marzo Un paisaje Un paisaje Es el paísajista Debíamos haber traído con pecho ¿Para quisiéramos Enciedad y las madregaras? ¡ 살guemos en el viaje! En nuestra marca Tara VIAJEDE MARIAMUÁNOS Viaje de marihuana Viaje del rey El rey Si hace luego cuando se queden en el viaje y a los pajarillos muy interesante ¿cómo se llama este parque? solidaridad solidaridad del parque solidaridad de Cuernavaca Cuernavaca Mor pero se abrevia mor mor podría ser morelos morelias morteros morros 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 vamos a brincar el trampolín sería bien raro brincando acá a la derecha está la pista de fascinación a la cual yo quiero ir pero acá la gente gogona no quiere yo no porque me caigo quisiera subirse al tren para no caminar nunca serán tan fuertes como yo ¿cuál es romántico? no nunca quieres caminar es muy perezoso un día lo voy a grabar y van a ver que es muy perezoso siempre está durmiendo no no ¿qué? ¿a chingar? a chiflar a chingar a chingar a chingar no a chiflar a chingar a chingar ¿qué? zorrillo grosero no yo escuché eso hoy aprendimos una grandiosa lección ¿cuál es Spike? no tengo ni idea no te subas al tren si no sabes ¿qué es decir? exacto no tenemos planes son de esa chingar jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja loco jajajaja jajajaja casi se van a pinche cabill 하나 jajaja jajajajaja jajaja jajajaja Iban a perder la cabeza literalmente Eso necesitará censura No sé, baño Los dos Yo sí me bañé Los zorrillos siempre los bañamos Pero huele igual de feo No es cierto ¿Qué le crees? Huele feo él, ¿no? Ajá, sí Eres un zorrillo Los zorrillos no le hemos feo Exacto Huele feo Le preguntamos a la señora ¿Y qué dijo la señora? Que huelen feo Dijo, los zorrillos son los animales más limpios que he conocido en toda mi vida Acuérdate, era español Habló como el topo de Willy Pooh ¿Ah, le chuchó? Sí, sí La señora La señora que no he estado en los videos, llevo meses de embarazo, no es cierto, ando malo de mi pierna y de mi cintura, pero ahora ya me he sentido mucho, mucho, mucho mejor, espero estar grabando más seguido con mi amigo Spyco, con Roman, nuestra camarógrafo, si, gracias Roman, siempre nos ayudas muchísimo, a ver, vamos hacia el arco ahora, vamos acá, vamos espero que les haya gustado el video, aunque en absoluto no grabamos mucho que digamos que según íbamos a mostrar todo el parque, pero después de todo, no hicimos nada hay muchos juegos mecánicos, atrapando pokémomos, y pues, antes de nada, antes de acabar esto, voy a retar a Sam a que diga bien mi intro, pero a ver, tienes que decirla, aunque sea más o menos igual que yo, a ver, esta es la intro, hola cachorros, soy Spy, bienvenidos de nuevo, hoy estamos en un nuevo video, a ver, intento decirlo, hola cachorros, soy Spy hoy estamos aquí, en vivo, en otro video, y bla bla bla, otro intento, tienes dos, te quedan dos hola cachorros, soy Spy, bienvenidos de nuevo, hoy estamos en un nuevo video, hola cachorros, soy Spy, bienvenidos de nuevo, y aquí estamos en otro video, más o menos, te quedan una, ¿qué me faltó? ¿o qué? hola cachorros, soy Spy, bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo, hoy estamos en un nuevo video, a ver, una, dos, tres, hola cachorros, soy Spy, bienvenidos de nuevo, hoy estamos en otro nuevo video, bueno, ahí está, ahí está, ya tranquilo, se van a burlar de mí, me recuerda al bullying de la primaria, bueno, pues nada, eso es todo por ahora cachorros, ya pues vamos, es que así terminé siendo furry, ya pues perdón, 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 espero que les haya gustado el video, ya aquí acabamos, ya, porque aparte ya es tarde, sí, aparte ya, y pues nada, ya saben que me pueden seguir por mis redes sociales que estarán acá abajo en la descripción, y tú, a mí me pueden seguir, no sé, en Facebook como la última vez que ya saben, hasta ahí me damos las pistas, sí, ahí me encontrarán, soy el pequeño slowbook, exacto, el pequeño slowbook, y vamos a intentar hacer videos más seguido, ¿no? ya otra vez voy a regresar, ya me siento un poco mejor, y pues nada, les mandamos un gran abrazo, y nos vemos, hasta la próxima, hasta la próxima, chavos, no se droguen, no tomen, Román, despídete, ahí está, nos vemos, y así es todo, que bien ni siquiera, ya está, nos vemos, ¿no? y ¡Suscríbete al canal!